No, es que da muy igual. Que es un fallo por mi parte, no sé exactamente de dónde viene la de Bilitri. Bueno, pues ya lo averiguaremos. Pero tenemos que averiguarlo. Sí, 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 vamos, segurísimo. Yo sé que Carcaboseño, Bilitri y Valtoripo es parraguero. O sea, es decir, es como siempre. Sí, como los demás partidas chinatos, ¿no? O sea, cada uno tiene su... Ah, pues no lo había ido yo nunca. Bilitri, Bilitri. Qué curioso. Pues yo creo que nos vamos a adaptar, que es eso que vamos a conseguir que se demuestre ese empuje que tenemos. Hombre, por supuesto, y sobre todo con la ayuda que veo que estáis prestando desde el ayuntamiento, que por supuestísimo, vamos, es primordial. Nosotros pedimos todo, ¿sabes? Yo creo que la Junta de Extremadura tiene muchísimos programas, muchísimas acciones distintas en temas de formación de emprendedores. Y nosotros, pues bueno, el equipo de trabajo, que somos un equipo joven, dinámico, yo creo, pedimos todo, pedimos todo y lo utilizamos todo, ¿no? Utilizamos todas las ofertas, digamos, que nos ofrece las administraciones para dar servicio a la población y se va notando eso. Eso es lo mejor. Sí, sí. Te ofrecen ayuda, la coges toda, vamos, es la mejor manera, desde luego, porque hay muchísimos casos en el que se quejan de que no tienen ayuda suficiente, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, si vosotros la tenéis, pues por supuestísimo, hay que cogerla toda. Yo creo que la Junta hace un gran esfuerzo por sacar muchas convocatorias de subvenciones, ahora también creo que se está notando el sobresfuerzo que se está haciendo para temas de empleo y para temas de formación. Y lo que los alcaldes debemos hacer es estar todo el día mirando el boletín y diciendo, esto sí, esto también, lo otro más. Y bueno, todo, todo, todo y sí, sí, ¿no? Siempre se puede, a todo hay que decir que sí. Buena actitud, buena actitud, Alberto, sí señor. Da más trabajo, pero bueno, para eso estamos, para trabajar. Bueno, pero si tienes que estar, lo mejor es estar a tope. Sí, que no sea de paso. No, 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 eso por supuesto. Aquí o todo, o pa' topa, na'. Bueno, en el caso, bueno, lo que estábamos hablando de, pues de lo que ha sucedido en el caso del empleo, no sé si eso influye mucho en la emigración, en el pueblo, porque la gente joven, evidentemente, en los pueblos pequeños, aparte de que se suele quedar poco, si sobre todo no tienes oportunidades, evidentemente te tienes que ir. Bueno, es lo que, Carcabos es un pueblo que se había estancado en población, más o menos, la población más alta la tiene en los años 70, 80, que es cuando el regadío está en plena ebullición, y bueno, pues es cuando más gente hay en el pueblo, y luego se había quedado unos años ahí un poco, pues, paralizado, ¿no? Yo soy hijo de inmigrantes, mis padres se fueron a, primero a San Sebastián, luego a Valladolid, nací allí, soy extremeño de corazón, pero de nacimiento, no. Es suficiente. Sí, y bueno, ahora lo difícil es eso, que tenemos que generar empleo, y yo creo que un poco las miras están en el campo también, ¿no? Que ese campo que ha estado estos años un poco, con poquita mano de obra, pues que la gente joven lo pueda mirar, ¿no? La mancomunidad también está haciendo un esfuerzo, porque los proyectos que se van a llevar a cabo miren hacia el campo, se plantean proyectos de agricultura ecológica, de jardinería, de mantenimiento de espacios verdes, espacios naturales, y es donde yo creo que tenemos que hacer un buen esfuerzo para que la gente más joven que no ha visto el campo, que no ha trabajado en el campo, que no está ligada al campo, pues que lo vea como una oportunidad profesional, una oportunidad de quedarse en su pueblo, de vivir dignamente y de tener un oficio remunerado y digno como otro cualquiera, ¿no? Estamos en esa fase ahora porque el campo es capaz de sostener a la población. Una zona como la nuestra, de regadío, donde las fincas pueden ser productivas, siempre que se las trabaje adecuadamente, pues hace falta que miremos hacia ella y no evolucionemos de espaldas al campo, ¿no? Y ahí estamos, en esa fase de cambio continuo de evolución. Sí, pero yo creo que todas las personas que nos están escuchando van a pensar igual. Siempre cuando hablamos de los momentos que estamos pasando, de crisis, y toda la gente lo único que hace es quejarse, ¿no? Pues esto por esto, por esto, por tal. O sea, creo que la actitud que tienes tú en este momento, creo que es la actitud donde todo el mundo debía de mirarse, porque yo lo que te veo es una actitud de decir, bueno, vale, sí, está pasando esto, pero tenemos que hacer y tenemos que hacer y... Claro, mira, mis padres cuando emigraron, mi padre a lo mejor se fue en el 67, 68, mi padre vivía en un chozo sin agua corriente y sin luz. Entonces mi padre dice que la crisis era aquello, esto no es crisis. Bueno, esto es lo que queramos llamarlo, ¿no? Es crisis porque hemos estado, hemos estado a lo mejor por encima de lo que realmente nos correspondía, pero de momento no estamos en esos niveles de crisis real, ¿no? De crisis donde la gente no tenía acceso a la educación, donde la gente no tenía acceso a formación, donde la gente no tenía medios de vida, ni de alimentación adecuado, ni de sanidad. Ahora tenemos la sociedad del bienestar, ¿no? Está ahí, lo único que tenemos es que, pues eso, adaptarnos. Y, bueno, evolutivamente todas las crisis que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? La crisis del 29, ¿no? Del crack este de Estados Unidos, hizo que Estados Unidos saliera como superpotencia de aquello, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que esto lo tenemos que aprovechar siempre con espíritu emprendedor y abierto y no ser cortos de miras, ¿no? Siempre con ganas de trabajar yo creo que salen cosas. Vamos, menuda actitud la que nos está demostrando aquí Alberto. Es que si decimos, yo creo que la crisis también es mucho la tele, ¿eh? La tele, los medios, que te da miedo, ¿no? Todo, ay, es que madre mía, mal está todo, ¿no? Mal estaba eso antes, que la gente no iba al colegio porque le pillaba lejos, porque tenían que trabajar. Ahora, bueno, pues tenemos todo al alcance de la mano y lo único que tenemos es que aprovecharlo y que trabajar con ello. Muy bien, Alberto, pues vamos a hacer una paradita para publicidad. Estamos aquí en un plis-plas, no se lo pierdan, porque todo lo que nos está contando Alberto y tenemos más hasta ahora. Bien, pues ya estamos aquí. Han visto, sí, un ratito muy cortito. Bueno, y en este ratito, que han estado ustedes viendo unos anuncios, pues ha sentado con nosotros Alberto José Clemente, que es técnico de Asociación Educatierra. Bueno, yo, sinceramente, tengo muchas ganas de que él nos explique en qué consiste esta asociación, porque ya el nombre es un nombre que se me antoja hasta bonito. Alberto, cuéntanos. Pues sí, ciertamente, muy buenas noches y el nombre, pues sí, es muy bonito. Y se refiere principalmente, pues bueno, a la vinculación que hay con la tierra, con la educación y las posibilidades que tiene esta asociación dentro de sus objetivos de trabajar para que las personas se sensibilicen con el medioambiente, con su entorno, con la educación o las terapias con animales y, bueno, con un montón de fines principalmente dedicados a la sostenibilidad y al estar cercanos al medioambiente y a la tierra. Y con ese matiz siempre importante de sensibilizar, de que todo aquello que esté cercano a la Asociación Educatierra, pues se sensibilice y esté, pues, conociendo su entorno y viviéndolo de una forma distinta a la que se puede entender, pues, que explotar los recursos, no se trata de explotar los recursos, se trata de vivir dentro de esos recursos y de aprovecharlos. Y ahora estamos con unos proyectos muy interesantes, entre otros muchos. Bueno, ¿lo podemos ir explicando? Sí, bueno, yo me gustaría saber, es una asociación que está en Carcaboso, ¿no? Sí, una asociación que está en Carcaboso. ¿Se ha creado allí? Sí, en Carcaboso. ¿Y hacia qué tipo de gente va dirigido? ¿Hacia niños, jóvenes, mayores o a todo tipo de gente? A todo tipo de gente. Está abierta a la población en general, de Carcaboso, de su entorno, de Extremadura y de más allá de la frontera. Es una entidad sin unión de lucro regional, es para ámbito extremeño, principalmente en la actualidad se mueve en el norte de Extremadura, evidentemente en Carcaboso y su entorno. Y ha tenido proyectos muy, muy interesantes en temas de compostaje. ¿Con qué? Compostaje. Perdón, pero yo no he oído nunca esa palabra. ¿Y qué es compostaje? Pues es la utilización de los residuos vegetales para hacer abonos naturales, partiendo siempre de la propia naturaleza. La propia naturaleza nos va a aportar, no hace falta que utilicemos mucha química, sino que la propia naturaleza, pues con las plantas, con restos orgánicos de animales y demás, nosotros podemos ir preparando abonos naturales. Ajá, qué curioso. Sí, ha habido otro proyecto también muy curioso, muy interesante, sobre lombricultura. Lombricultura. Sí. Bueno, me imagino que eso irá de lombrices, ¿no? Exactamente. Vale. Pues es como aprovechar también las lombrices, pues también para ese tema de abonos naturales. Además ha habido cursos, ahora mismo está en Carcaboso un curso de poda, que como comentaba antes el alcalde, pues va también enfocado a que las personas que antes estuvieron en el campo y que ahora de alguna manera puedan tener esa posibilidad de volver al campo en caso de que les interesara y aquellos que están dentro del campo, de los jardines, pues perfeccionen sus conocimientos. Hay un curso ahora mismo de jardinería, poda y demás, es muy interesante. La asociación sigue organizando actividades y ahora hay un proyecto también, o sea que hay un montón de cosas. Sí, sí, tú cuéntanos. Ahora hay un proyecto muy interesante, a nosotros nos parece...